¡Buenas chavales! Soy JaviFabio y aquí os traigo hoy mi regreso a Call of Duty. La verdad que llevaba un montón de tiempo sin jugar y en estos días me he vuelto a enganchar jugando con mis amigos de siempre. No al Black Ops 3, sino al Advanced Warfare, que sinceramente es el Call of Duty que más me ha gustado últimamente. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta partida y ¡vámonos! 2, 1... ¡Vamos allá! A ver qué tal se me da en una de mis primeras partidas en este regreso a Advanced Warfare. Estoy verde, estoy muy verde. Lo he estado probando, pues, de momento poquito, poquito lo he jugado. Y estoy bastante verdecito, cuidado ahí. Ahí viene. Perfecto. Vamos a ver este que tenemos aquí a la derecha, parece que está por arriba. Ahí está, fíjate. Mira, mira, tenemos ahí la doble. Perfecto, y la doble. Tenemos el UAV. Bueno, marcamos ahí con el UAV a los enemigos. Cuidado que vienen por aquí, por la izquierda parece. ¡Eh, eh, eh! Me han dado por la derecha. No, pero venían por la izquierda. Cuidadito, cuidadito. Estoy un poco en la mía de ahora mismo. Vale, consigo salirme de la zona. Perfecto, nos cargamos a este. Hola, compañero. Cuidado, está por detrás. Ahí nos baja, ahí nos baja. Vale, también cae. Cuidado porque parece que dispararon desde arriba. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, está aquí a la derecha. Ha caído. Vale, perfecto. Tenemos el ataque de misiles. Cuidado el de arriba. ¡No! No, no, no. ¡No! Tenía toda la ventaja él. Tenía que haber huido ahí. Mira, ahí va ese. Vamos a intentar plantarle aquí el misil en la cabeza. Pues va a salir que no. Nada, pues venga, cuidado. Ese que ha saltado por ahí. Que lo he perdido de vista. Cuidado ahí. Vale, ya ha caído. Había uno detrás. Madre mía, fallamos un montón de tiros. ¡No, no, 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 no! Me he quedado sin balas. Joder, por todos los tiros que había fallado al primero. Y luego ya me pilló recargando. Vale. Vale, tenemos uno aquí enfrente. Cuidado, salta. No lo veo por dónde está. Está ahí adentro. Vale, perfecto. Uh, nos pillan por detrás. Nada que decir. Nada que decir en esa. Nos pillaron bien por detrás. Vamos a subir por aquí. Vigilamos estas puertas. Fíjate, fíjate dónde está ese. Uh, cañolazo en la cabeza. Perfecto. Vamos a intentar pillarles por aquí, por detrás. Cuidado con ese. Uf, 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 uf. Vamos a rodear por aquí abajo para recuperar un poco la energía. Madre mía. Vale, están ahí al fondo. Vamos a rebebar ahí. Cuidado. No sé dónde ha venido ese tiro. Si desde abajo... Ah, no, mira dónde estaba. No, 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 no. No. Uf, uf, uf. Casi me hace el lío. Madre mía, cómo estaba este campero aquí tirado. Cuerpo a tierra. Con el francotirador. Vale, cuidado el de arriba. Fallo, fallo, fallo. Un montón de tiros. Vuelvo a fallar. Madre mía, tío. En la mierda. Me quedo sin balas. Saco la arma secundaria. Parece que le he dado. Lo tengo ahí. Hola. No. Me he quedado mucho tiempo. Mucho tiempo para ir al mismo sitio. Tenía que haberme alejado para ganar un poquito de ventaja. Uy, qué susto me ha dado este. Vale, cuidado. Que lo tenemos disparándonos desde atrás. Vamos por aquí. Fíjate, ahí están los disparos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Menos mal que el radar ahí al fondo. Acá queda un compañero aquí arriba. Está ahí, está ahí, está ahí. Vuelvo a fallar un montón de tiros. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale. Me deshago de él. Cuidado con el otro. Madre mía, la granada. La granada que me rebota. Uf. La hostia. Vamos a intentar pillar hasta la archa. Aunque nos venía por detrás. Ahí está. Cae ese. Cae el otro también. Sacamos la doble otra vez. Uy, madre mía. Mejor de lo que me esperaba, eh. En el tejado del ático. Vamos. No, no he recargado. No he recargado. No he recargado. No he recargado. Había dado al botón de recargar, pero al lanzar el UAV, canceló la recarga. Y no me di cuenta. Vale, va, mira. Tenemos a uno aquí arriba. No, no. Me están disparando. Vamos para abajo. Escapamos rápido. Ahí está. Lo pillamos en el aire. Perfecto. No, 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 no. Este me da, me da, me da, me da, me da. Estoy muerto. Vale, vale. Creí que iba a estar peor, eh. Creí que se me iba a estar dado peor. Cuidado, lo tenemos aquí. Ha matado a mi compañero. No, 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 no. Uf. Lo vi como me saltaba al lado. Ahí está. No le damos. Nada. Voy a recargar antes de que me vengan. Están allí a la izquierda, pero cuidado de esta zona. Nada, arriba no hay nada. Ahí está. Pero mira, vuelvo a su posición. Le doy. Cuidado. ¡Ah! Me he cargado el de arriba, pero me ha pillado que venía ya desde el fondo. Ahí está este otra vez. Le damos ahí. Lo volvemos a matar. Perfecto. Tiro el plato. Madre mía. Van a volver a ir a esa posición. Están encantados con ir a esa posición. Vamos a intentar cubrir ahí un poquito. Uno ha salido volando por ahí. Nada, lanzamos para nada. Vamos por otro lado. Cuidado, cuidado. No, 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 no. A la que he fallado ya la primera ráfaga, ya no tenía nada que hacer. No lo veo si está por arriba. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Viene por ahí el fondo. Ahí está. Perfecto. También cae. Vamos a intentar cogerlos por atrás, que es donde están reapareciendo. No veo a nadie por aquí, pero parece que les voy por detrás. Pero no veo a nadie. ¿Dónde están? Hay uno por aquí. Ahí está. No, he fallado. Pero se lo acaba de cargar mi compañero. Vamos a avanzar por aquí abajo. Cuidado por aquí. Ahí está y arriba. Perfecto. No, no se ha dado, no se ha dado, no se ha dado. ¿Quién ha sido, quién ha sido, quién ha sido? ¡Madre mía! Si lo tenía detrás. Lo tenía detrás. El que me había dado estaba a mi lado. Vaya fail. Vale. Vamos por aquí arriba. ¡Ay, madre mía! Pensé que había algún tipo de paso por ahí. Cuidado. Tenemos a este. Perfecto. Perfecto. Esa venganza ahí, bonita. Está disparando. No, era mi compañero que disparaba. Cuidado con ese. ¡Uy! Me caigo abajo, me caigo abajo. Me caí abajo. Cuando quería ganar la posición para disparar al enemigo. Mira, mira. Allí arriba hay alguno. Usando el franco. No lo veo. Vale. Se acaba de ir para allá. Mira, ese. Vale, ese cae. Perfecto. Subimos aquí. Otro está ahí al fondo. ¡Madre mía! Los temblores. Por favor. ¿Qué pasa aquí? No veo a nadie ahora mismo. No me vienen por abajo. Eso parece. Vale, avanzamos. Ahí está ese. Vale, cae, cae, cae. Recargamos. Cuidado. Cuidado este. Vamos a intentar pillarlo. Por ahí. No, no. Estoy rodeado. Estoy rodeado. Estoy rodeado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Tío, de verdad. Es que me he puesto todo nervioso. Sabía que tenía uno al lado. No sabía ni qué cojones hacer. Y encima otra vez. He fallado un montón de balas. Mira. Aquí él. No. Vale. Otro allí. Vuelvo a saltar. Lanzamos la granada. Cuidado con ese. Lo tenemos a tiro. Perfecto. Por ahí no hay nadie. Tenemos uno. Madre mía. Me acaba de caer. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos mejor de lo que yo pensaba. Ahí está ese que también cae. Vale. Perfecto. Vamos por abajo. Ya saben que estoy aquí. Rodeamos un poquito. El del Frank. ¡Joder! Es que estoy buscando ese cabronazo del Franco. Está continuamente subido por las zonas altas. Fíjate. ¡Ay, qué pillada! Te he pegado ahí. ¡Qué pillada! Florentina. Florentina se llamaba. O Fiorentina. Creo que ponía Florentina. Pillamos este por detrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba? Tiene que estar aquí. Fíjate. Cómo lo agarramos ahí. Otro que viene por aquí. El francotirador. Cuidado. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Madre mía! Fíjate. Venían a por mí con ganas. ¡Vámonos! Esa victoria ahí. Perfecto. Sí, señor. Joder. Menos mal que me saco una buena partida y me vale para que mi equipo gane. Que vamos, muchas veces me hace un boicot. Pues no ha estado mal. No ha estado mal. Este gameplay no ha salido nada mal. Vale, ahí está. 28 bajas. Sí, señor. Mi récord desde que he vuelto a Advanced Warfare. No prometo ni mejorarlo ni andar por ahí cerquita, ¿eh? Que ya sabéis que yo soy un poquito cojo en los shooters. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like y nos vemos en otro gameplay. Chao, chao.